Canción de otoño en primavera Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer Plural ha sido la celeste historia de mi corazón Era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción Miraba como el alba pura, sonreía como una flor Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor Yo era tímido como un niño, ella naturalmente fue Para mi amor hecho de Arminio, Herodías y Salomé Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer La otra fue más sensitiva, y más consoladora Y más halagadora y expresiva, cual no pensé encontrar jamás Pues a su continua ternura, una pasión violenta unía En un peplo de gasa pura, una vacante se envolvía En sus brazos tomó mi ensueño, y lo arrulló como a un bebé Y le mató triste y pequeño, falto de luz, falto de fe Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer Otra juzgó que era mi boca, el estuche de su pasión Y que me roería loca, con sus dientes el corazón Poniendo en un amor de exceso, la mira de su voluntad Mientras era un abrazo y beso, síntesis de la eternidad Y de nuestra carne tijera, imaginar siempre un heredero Sin pensar que la primavera y la carne acaban también Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer Y las demás, en tantos climas, en tantas tierras siempre son Sino pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón Canción de Antonio, en primavera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!